Bueno, bienvenidos, bienvenidos amigos a este nuevo video de aquí vamos a entrar aquí al municipio de San Rafael y dulce nombre de María, aquí está este rótulo, aquí lo indican, indica, alguien que no conozca pues no hay rótulo pero por lo menos si mira eso pues diría, bueno, aquí vamos a entrar vamos a hacer un videito aquí de cómo está el cantón San Rafael ven que estos municipios han crecido bastante y las propiedades están con los precios bien elevados por todos estos lados porque se ha venido bastante gente de otros países, se ha venido gente que estuvo trabajando en Estados Unidos y han venido a hacer sus casas aquí a estos lugares, así que miren, se ha puesto bastante aquí están unas notificaciones, miren, están las notificaciones ya la gente está construyendo sus casitas ahí este es en el departamento de Chalatenango, San Rafael, esta parte de aquí miren aquí hasta como un centro comercial lo han hecho ahí, miren como un centro comercial, miren para alquilar, para negocios ahí está estas son inversiones de quizás de hermanos que se han venido de Estados Unidos si quieren poner en movimiento su capital que han traído ahí está, miren, está en construcción todavía así que miren, aquí está, se está poniendo bonito aquí en San Rafael así que si alguien por allí quiere venirse por estos lados, miren, aquí está bien bonito porque es plancito no son barrancos, no que son lugares planos como estas notificaciones, todos los lotes son planos no hay riesgo de una inundación o de un derrumbe miren, aquí han venido a hacer sus casas también, este como les digo, los hermanos que viven en otros países están, ahí están ya las piedras para construir sus viviendas buenas casas ahí por estos lados, se venden nueve lotes dice que ya vamos a preguntar cuánto valen estos lotes vamos a preguntar allí para ver cuánto valen esos lotes miren, para que se vayan haciendo la idea de cómo son los lotes aquí en este municipio de San Rafael este lotecito está bien bonito, bien bonito y ahí está el número de teléfono de aquí vamos a ver si le podemos llamar si, buenos días si, que por aquí por aquí estoy viendo unos lotes que dice, se venden nueve lotes un rótulo y más o menos que precio, o sea, los nueve de un solo o así por por cuatro como no diría, uno solo los nueve lotes o uno por uno si gusta le voy a dar el número a la persona que que sabe cómo está la cuestión porque piensa que yo ando trabajando entonces le voy a pasar el número y ella ya la va a marcar vaya, está como le seguía contando miren como le seguía contando miren qué bonito miren qué bonito estos grandes lotes que vienen aquí miren qué bonitas esas casas que han hecho allí bien bonitas sabés que estas son de personas que han venido de los Estados Unidos están viniendo para acá y hacen sus bonitas casas vamos a esperar que nos llame ahí la señora para ver si qué dice de los lotes la dueña de los lotes así que vamos a esperar para que más o menos tengan una idea de lo que valen aquí estas propiedades por ahí estaba viendo unos lotes que usted está vendiendo allí aquí en San Rafael es aquí ¿verdad? sí vaya, entonces te estaba viendo por allí que decía se venden nueve lotes ¿verdad? cada lote ¿cuánto? ¿qué precio tiene? 18 ¿18 mil dólares? ajá ¿y son de qué tamaño? 10 por 20 10 por 20 sí ah bueno bueno pero aquí sí es el cantón San Rafael ¿verdad? es cabal en la entrada del tablón en esa recta en la entrada del tablón pero viniendo para San Rafael sí ajá entonces es el municipio de San Rafael sí ah bueno entonces ahí por los cruces bueno gracias ahí ahorita acabo de estar parado ahí viendo ah bueno bueno muchas gracias bueno ya sabes para estar bien bueno ya oyeron amigos ya oyeron miren aquí están estas casitas bien bonitas miren que seguramente algún hermano lejano las ha mandado a hacer porque aquí pues no tenemos muchos recursos nosotros para construir este tipo de vivienda ¿verdad? que bien bonitas miren así que miren 18 mil dólares es un lote de 10 por 20 10 de ancho por 20 largo aquí en el tablón así que sigamos recorriendo este municipio de San Rafael solamente queríamos saber allí el precio de los de los lotes de los lotes así que vamos a seguir viendo aquí a ver si vemos por ahí alguna propiedad que se vende es que miren que aquí como les digo lo bonito es que es plano ahora no sé si habrá bastante agua bueno el acceso a energía eléctrica sí miren porque ahí están los postes pero miren no son no tienen mucha pendiente estos lotes están bonitos estos terrenos están bonitos porque no tienen mucha pendiente no es como en otras partes como de Chalate que son verdad bien bien este barrancosos los los lotes o los terrenos aquí no es mucho aquí es poco así que miren aquí está este es el municipio de San Rafael hay ya dice vendo dice lotes de 440 y ahí está el número de teléfono vamos a ver si lo agarramos 70 19 54 bueno nos pasamos ahí así que tal vez aquí está bienvenido a distrito de San Rafael dice aquí está ahí está el rótulo aquí están los ríos estos ríos en invierno pasan fuertes bienvenido al cantón los desamparados dice ahí miren cantón los desamparados miren esta propiedad que grande tiene un muro de adobe puro adobe ahí está cantón los desamparados miren qué bonito aquí tiene la gente vive en amplitud aquí no como uno en la ciudad que vive todo presionado allí miren esta propiedad qué bonita miren esta propiedad bien chula miren bien bonita bien aquí está este puente este río aquí sí tuvieron que quizás se lo llevó quizás porque quedó solo para un carril quedó aquí estamos recorriendo este municipio que como les dije este miren estas casas qué amplias miren bien amplias gran caserencasa aquí les dicen caserencones les dicen por no decirles casas grandes les dicen caserencones miren qué bonitos estos terrenos con estas propiedades bien grandes aquí la gente vive en amplitud miren esta casota miren esta casota qué bonita miren miren esta casona qué bonita esta casona miren qué bonita esta casota que han mandado a hacer aquí miren quizás de como les dije yo que ya son personas que están en Estados Unidos y han mandado a hacer esta casona con grandes portones bien bonita miren este gran caserencón de aquí estas casotas también miren estas casotas miren esta esta de aquí miren también bien bonita esta no sé aquí solo casas bonitas hay aquí la chalet dicen miren qué bonito cómo vive la gente aquí en este municipio bien amplio algunos lotes solos miren miren esta casota que está aquí qué gran caserencón este también qué bonito vive la gente aquí miren ahí está una haciendita hasta una haciendita ya tienen la paquita vamos a ver tal vez le han puesto rótulo a otro cantón por ahí este miren este lo han le han hecho un tapial de metal miren bien bonito bien grande está la está la iglesia también está la iglesia tienen buena vida aquí esta gente miren ese caserencón también que hay casotas también qué bonita está con aire acondicionado con azulejos miren esta qué bonita también miren bien bien bonita las casas bonito este municipio aquí aquí encontramos más propiedades taller de moto dice miren estas propiedades qué bonita a mí me gustan las casas antiguas así así de pues esta cara la propiedad es aquí en san rafael imagínense ahí 18 mil dólares es un lotecito de 10 por 20 en otros lados estaría valiendo tal vez unos miren esta casota también qué bonita en otros lados pues las notificaciones no 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 son tan tan así tan caras y todas estas casas como les digo yo este bastante gente que está en la usa pues ha venido a construir sus casas aquí miren estas que amplitud en la que viven en esto dice quinta el palo verde está una quinta llena de árboles brutales de mango y que 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 Solo un defecto tienen aquí Que no tienen para caminar Bienvenidos a Cantón San Antonio Buenavista Desde aquí Cantón Ojos de Agua para allá Cantón San Antonio Buenavista Bienvenidos Miren esta casota que está aquí Si son casotas Miren esta que bonita Esta que han hecho aquí Miren la casa que han hecho aquí Que bonita Bien bonita esas casas Hay un montón de cantones Aquí antes de llegar al municipio Miren esta casita Bien bonita Ahí dice Bienvenidos a San Rafael Bueno ya llegamos a San Rafael El objetivo de este video era mostrar a ustedes ¿Cómo están las propiedades? Lástima que solo pudimos preguntar allí Pero más o menos por ahí no hacemos ni idea Quiere decir que por aquí está carísimo Aquí ya en el propio pueblo ¿Verdad? Así que Espero que Les haya gustado para alguien que por ahí Este Este en estos lugares Ahí está San Francisco Morazán Ahí está flecha para allá San Francisco Morazán Así que muchas gracias por haber visto este video amigos Lo vamos a terminar allí Llegando al parque Llegando al parque Allí lo vamos a terminar allí Cuando lleguemos al parque Alguien que tenga propiedades por aquí Por San Rafael O si más o menos Que se haga una idea Y vea que bonito está Este municipio Ahí está Ahí está En el parque central De San Rafael Ahí está Miren Le vamos a echar una media bolladita Porque es muy largo Me va a quedar el video Le vamos a dar una media Ahí está Bueno pues aquí estamos En el parque central De San Rafael Este parquecito Si está un poquito Un poquito descuidadito Pero su iglesia Si está siempre bien bonita Siempre En la iglesia católica En todos los pueblos Siempre se encuentra muy bonita Aquí está Ahí dice Miren San Rafael Dice aquí San Rafael Me tomaron la foto Aquí Es muy bonita Bueno entonces Espero que les haya gustado Este video amigos Y Y Denle ahí el like Porfa Ahí para que sigamos Funcionando mejor Muy agradecido Con todos ustedes Y entonces Ahí nos vemos En la próxima Gracias Bendiciones Bienvenidos a la próxima